Que difícil amar la vida, cuando el sol no vino nunca Has estado aquí esperando hasta el amanecer Y después del primer día, no había amor, tú ya sabías que iba a ser así Igual que ayer Y de noche tu sonrisa, por las cosas que imaginas Has estado aquí soñando hasta el amanecer Y te escondes todo el día, para no ver la alegría Que anda por ahí Igual que ayer Al menos que algún día cambie todo de repente Y puedas perdonar y olvidar para siempre Las injusticias que viviste por accidente Cada amanecer Al menos que algún día cambie todo de repente Y puedas perdonar y olvidar para siempre Las injusticias que viviste por accidente Cada amanecer Igual que ayer Igual que ayer